Deberíamos tener una ley que dice que si la película es muy mala, muy muy mala, podemos meter preso al director. Y si es demasiado mala, podemos hasta ofrecerle, no sé, algún nivel de tortura o hasta la buena muerte. Sacrificio humano. Sí, sí, no, no, no. Esa película está muy mala, ni se les ocurra. Estaba comenzando a perder mi creencia en Dios por lo mala que era esta maldita película. La película se llama La Aldea Maldita. Es La Caperucita Roja. Pero esto es como... ¿Alguien hizo una película y le puso La Caperucita Roja? Se llama La Historia Jamás Contada. Pero no es una versión triple X. No, no, que hay, que hay, ok, que hay, 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 en estos días, en estos días, haciendo precisamente una investigación al respecto, que de ese tipo me topé con Iron Man. Ajá, triple X. Ajá. No puede ser. El hombre era Iron Man. No puede ser. Javier Castillo. Y la obra del ocio digital, porque hoy tiene recomendaciones de películas y series, tanto en streaming como en el cine. Sí, vamos a ver. Bueno, buenos días, Guillermo. Qué gusto de estar en la cabina. Realmente es una experiencia diferente. Vamos a recortar todos los programas que no... Media hora nada más. Cuando son en remoto. Y tengo que mandarme el link. Ya, está bien, pero media hora es... Sí. Bueno, tú sabes que la experiencia es diferente. La experiencia es diferente. La interacción es otro tema. La interacción es otra cosa. De los que mi papá me decía que tiraban rogers láser y que por eso no me compraba un televisor a colores. Sí, claro. Tú sabes que esa es una de esas cosas que yo entiendo por qué la hacían, ¿no? Porque el presupuesto no daba, pero igual cuando uno crece y uno se da cuenta, uno se voltea y dice, esto era un mentiroso. Ja, 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 ja. Oye, el cine... Se puso interesante la cosa. Este... Vamos... Comienzo contándoles de que hoy comienza el reino del planeta de los simios. Tú sabes que este tema del planeta de los simios se convirtió en una especie de obsesión similar al de la de tiburón. Lo hemos hablado. Todas las películas de tiburón que se dieron, aunque yo pienso que las películas de tiburón cogieron por mal camino porque había como menos material, ¿no? O sea, el tiburón es suficientemente inteligente para matar a la gente. Y, bueno, los mata en el mar y los mata en la playa y los mata en alta mar y mata a la gente. Y no me vas a decir que no te digo bien. El primero me aterrorizó hasta la pared de enfrente. Yo subí de la gente que no dejé de ir a la playa. Y al día de hoy todavía entro a la playa y miro la playa y me quedo mirando así como... ¿Hasta cuándo esta lucha? O sea, que los gringos... Los gringos, de la época de las bases militares, tenían ahí en Veracruz una malla. Malla, me acuerdo. Y la malla estaba llena de letreros, en inglés y en español, con el dibujo. Playa infestada de tiburones. Era cierto. No traspasin. No traspasin. No era cierto. No había un tiburón, ni ha habido un tiburón por ahí. Pero era para tenerte controlado dentro de la malla. Exactamente. Para no tener que estar y que tú casas por allá. Porque ellos tenían del lado izquierdo su vaina de prueba de bala. Y del otro tenía a los soldados. Lo que pasa es que el componente que no queda claro de lo que tú estás diciendo. Es que nosotros, y yo no sé por qué contrato, por qué convenio, teníamos el derecho de ir a... ¿Cómo es que se llamaba esa playa? ¿Que hasta el día de hoy de ahí? Farfán. Ah, Farfán. Este, que está al lado del... ¿Qué está en Veracruz? En Veracruz. Exacto. Y a las playas de Veracruz. Y esa playa, tú tenías que pasar a través de la base militar. Claro, claro. Pero no te podías bajar. No te podías bajar. Tenías que ir a la playa. No podías bajar la velocidad tampoco. Tampoco. Y no se te ocurra tirar un papel. No, no, no. Yo me acuerdo el nivel de estrés de todos los adultos en el carro. El del sombrero de... De Wayscoutside. Ya, exactamente. Ven acá, ven acá. Bueno, así mismo como tuvimos... Como el tema del tiburón se convirtió en una fascinación, el planeta de los simios también fue convirtido en una fascinación. Diferente porque es una historia más completa, pero es una historia que pegó mucho. Esa primera película, la estábamos comentando en estos días, que termina con Charlton Heston, que era un actor importante de la época, dándose cuenta de que en la primera película había estado en la Tierra todo el tiempo y que no es que había llegado a otro planeta, sino que era la misma Tierra después de una pelea nuclear. Y de ahí, después del éxito enorme que tuvo esa película, se hizo una segunda película y después se hizo una tercera película y se hizo una cuarta película. La cuarta película es una película de bajo presupuesto en donde los simios se rebelan y toman control del mundo en una pelea, porque los estaban utilizando como esclavos. Ahí ya había bajado un poquito, digamos, la calidad de fabricación. Después de eso vino un intento de relanzar la franquicia, porque todo mundo entendía que era una buena franquicia para relanzarla. Se hizo un intento con Mark Wahlberg, que es una película inmunda, que no funcionó para nada. Eso murió en la cuna. Pero le entregaron la idea a otro grupo de gente que sí lo hizo bien. La primera película del planeta de los simios, de esta nueva, de este nuevo grupo, fue la mejor. Te explicaba de dónde venía, cómo los simios se hicieron inteligentes, cómo surgió el tema de los seres humanos. Ah, tenemos una llamada. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, eres de Colón. Nada más quiero hacer un comentario porque el señor Castillo me lo recordó. Cuando Salton Heston llegó a darse cuenta que estaba en la Tierra, eso fue épico para mí la primera vez que lo vi, yo estaba chiquita. No estaba tan vieja, pero... Cuando yo lo vi llegar y cuando él gritó, eso fue épico para mí. Yo me enamoré del planeta de los simios para siempre. Oye, cuando llegó y se dio cuenta, yo también me di cuenta. Yo, ¡ah! ¡No fue el cielo! ¡No fue la tierra! Fue impactante. Oye, esto era épico, esto era épico. Yo solamente quería decir eso porque yo soy una enamorada del planeta de los simios. Así es. Y esta que viene, las escenas que vi, me encantaron. Comenzó hoy. La vi y ahora le voy a hacer el comentario de Colón Smith. Pero eso sí, yo morí con él ahí en la isla. Totalmente, totalmente. De hecho, gracias por la llamada. Gracias. Gracias. No, no, de hecho... Saludos a Tacolón. A los 90. De hecho, y esto es un efecto, Guillermo. Tú sabes que Matrix no estaba supuesto a hacer una trilogía. O una sectalogía. O lo que sea que hicieron. Sí, yo oí algo de eso. Eso era una película y ya. Pero es que después, como le fue tan bien, los tipos de que vamos a sacarle filo. El problema, el punto con el planeta de los simios es que fue tan impactante, Guillermo, que tenía que venir una secuela y una tricuela y otra más, ¿ya? Mira, como te digo, la película con Mark Wahlberg no fue tan buena, pero este reboot fue muy bueno. La primera película fue buena. La segunda me parece que estaba bien, que estaba muy buena. La tercera fue mucho más lenta y filosófica de lo que yo esperaba. Pero era una película como profunda. Es más, me extrañó mucho porque la mayor parte de las películas del planeta de los simios son películas como de acción. Tú sabes, los simios y la cosa y el ser humano. Esta película es una película que es un poco lenta para comenzar. Se pone filosófica. ¿Por qué? Porque, a ver, en mi opinión ellos tratan problemas humanos utilizando a los simios como ejemplo. No como un ejemplo, pero los gringos lo llaman sandbox, que es como un espacio en donde tú puedes hacer un análisis sin tener que utilizar... Yo me imagino que la idea es aprovechar al ancestro, según Darwin, que tenemos del primate, ¿no? Y que el primate ya, con lo que nosotros le dimos, que fue una droga, sin querer, se convirtió en más inteligente. Y derivó en otra cosa que no debía ser. Exactamente. Pero estos primates son primates que están pasando por los mismos problemas sociales que pasaron los seres humanos. El rey, el despotar, la religión antigua. O sea, tú lo ves y tú te quedas y te dicen que estos manes están haciendo un análisis del mundo antiguo humano. Y te dejan ver, por ejemplo, la belleza de la Tierra después del apocalipsis. Y hay una historia bien interesante con respecto a la re-evolución de los seres humanos también. Porque los seres humanos perdieron la capacidad de hablar y se volvieron medioferales. Y de repente comienzan algunas generaciones a ser mejores. La película es interesante, pero no es una película de acción. Y hay que estar claro en eso. La película, yo la recomiendo, recomiendo que la vayan a ver. Comienza hoy en cines. Y a mí me pareció que es una película muy bien hecha. O sea, realmente el CGI, la actuación de Andy Circus que nunca nos traiciona. ¿Tú sabes quién es Andy Circus? No tengo idea. ¿Tú viste El Señor de los Anillos? Ajá. Golem. Ah, ok. Ok. Y él es... Él es. O sea, él es como el tipo que aprendió a utilizar todo el traje y la máscara del CGI. De que te imponen una imagen sobre ti. Y tú has visto a esta gente con las mascaritas, con el traje que tiene un punto de puntitos verdes. Ajá. La idea es que la computadora te construye un cuerpo encima de los puntitos verdes y se ve muy real porque tú tienes un movimiento. Pero la persona que lleva el traje tiene que actuar el papel. Sobre todo si tú eres un simio, tienes que tener un movimiento de simio y tienes que actuar como simio porque de lo contrario parece un ser humano con una máscara así. Claro, claro, claro. Yo la voy a recomendar. La película comienza ahora. Esta es una de esas películas, una vez más, no es una película de acción, aunque el final está bien bueno. O sea, ver un poco de simio dándose puñete con armas de fuego y con cuchillos, eso estuvo excelente. Las películas anteriores fue la mejor parte. A ver, una advertencia. Hay una película que se llama La Aldea Maldita. A ver, ¿qué les puedo decir? La película, yo no les puedo decir cómo termina porque yo me paré y me fui. ¿Ok? La película era tan mala que yo dije, no, ni por Guillermo yo voy a hacer esta vaina. Nada, esto me está haciendo daño psicológicamente, moral y espiritualmente también. Y estaba comenzando a perder mi creencia en Dios por lo mala que era esta maldita película. La película se llama La Aldea Maldita. Y yo todavía no entiendo, yo todavía no entiendo por qué la gente le permite a alguien presentar. Deberíamos tener una ley que dice que si la película es muy mala, muy, muy mala, podemos meter preso al director. Y si es demasiado mala, podemos hasta ofrecerle, no sé, algún nivel de tortura o hasta la buena muerte. Sacrificio humano. Sí, sí, no, no, no. Esa película está muy mala, ni se les ocurra. La otra película que vi, y esta sí la vi completa porque era tan mala que era chistosa, es La Caperucita Roja. Pero esto es como... ¿Alguien hizo una película y le puso La Caperucita Roja? Se llama La Historia Jamás Contada. Pero no es una versión triple X. ¡No, no! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ok? ¿Qué hay? Ahí, en estos días, en estos días, haciendo precisamente una investigación al respecto, que de ese tipo me topé con Iron Man. Ajá. Triple X. Ajá. No puede ser. El hombre era Iron Man. No puede ser. Y yo me quedé en que, ah, ok, esta es una película que yo no voy a pasar por ahí. La película se llama La Caperucita Roja. Es una película europea. Este, es hablada como en polaco, una cosa así. Pero es un vacilón. Yo creo que es un vacilón. Porque de Caperucita Roja, lo único que tiene es que la heroína que pelea contra unos lobos que están atacando una aldea, ¿ok? Este, usa una capa roja. La heroína. Y la abuela es la asesora y la generala del grupo de la aldea que está defendiéndose contra los lobos. ¡No, no, no, no! Lo que pasa es que estaba demasiado loca para poder dejar de vela. Pero yo me estaba riendo y riendo y riendo. Supuestamente era, supuestamente es en serio la película. Pero qué va, no vale la pena. Lo último que les quería contar del cine es que viene la película Furiosa. Que a todo mundo le gustó, a todo mundo le gustó el último Mad Max. Mad Max también es una cuestión como tiburón, como, ¿cómo se llama? Como el planeta de los simios. Pero con menos punch, porque Mad Max era una película australiana. La original era una película australiana. De ahí sale Mel Gibson, ahí lo descubren como artista. Mel Gibson es un gran artista. De hecho es vecino, así que hay que quererlo porque ahora vive aquí en Panamá. Cuidado, se tira al presidente y gana. ¿No? No creo que pueda, ¿verdad? Creo que tiene que ser por nacimiento. Mel Gibson. Mel Gibson vive aquí en Panamá. Tiene una casa, pero no vive tanto. Pero yo me lo he tomado dos veces en la cinta costera. Sí, 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 sí. Es que el papá tiene un centro de una cosa extraña que ellos hacen aquí en ese edificio del Vixa. Ahí tienen. Bueno, de la serie Mad Max, dicho sea paso, la primera vez que lo vi me acerqué por detrás y le dije en inglés, nunca nos quitarán nuestra libertad. La frase de Braveheart. Ya nada más me eché a reír. El tipo se me quedó mirando que como se sonrió y yo seguí caminando. Yo no le iba a decir más nada. Pero yo lo que le quería decir, yo sé que tú eres Mel Gibson, ¿no? Si me está escuchando, que lo dudo, pero hey, greetings. Greetings. La gente le gustó mucho el reboot de Mad Max. La película Mad Max Fury Road fue muy famosa. Y el carácter de Furiosa, que es de esa película, le dieron su propia película. Esta película comienza a fin de mes. Yo no la he visto. Yo espero que por ahí me den un, ¿cómo se llama? Que me den el enlace para poder verla un poquito adelantado y ofrecerles mi impresión. El cine, a mí no me parece que está mal. Hay dos películas que ya habíamos hablado de ellas, que son buenas películas. Que es Guerra Civil. Que a mí me parece que es una película intensa, es densa, es bien interesante para ver. La película Desafiantes, que es la película con la esposa de Spider-Man, con esta Zendaya. Que es una buena película. Esa película es una película, sobre todo si te gusta el tenis. Esta película la vas a adorar. La película es muy buena, está muy bien hecha. Es una historia interesante. Todo el mundo se enfoca en el trío de Zendaya con estos dos tipos. Eso no pasa, tranquilo. O sea, eso no se ve así como... O sea, pueden llevar a sus hijos, no van a tener que darle explicaciones de ningún tipo. La película a mí me parece que es muy buena. Y yo esa la recomendé en su momento y la vuelvo a recomendar. Esta sería una buena película para el fin de semana. Hay una película nueva, que es el último comentario que voy a hacer. Dice, o sea, de paso yo sigo pensando que hay que llevar hecha calería. Ok, ya hemos hablado del tema, no voy a volver a hacer el comentario. Pero Chacalería es una película panameña de un bastante buen nivel y me parece que hay que volver a verla. Hay que apoyarla. Hay una película que se llama Profesión Peligro. ¿Cuál es el problema con esta película? La película es con Emily Blunt y Ryan Gosling. Emily Blunt es una artista muy conocida, es la nueva Mary Poppins. Ella trabajó con Tom Cruise en la película El Filo de Mañana. Es una artista de primer nivel. Y Ryan Gosling es uno de los otros tipos, actúa súper bien. Es uno de los tipos que salvó la película Barbie. El tipo canta, el tipo canta su canción de Barbie. Barbie, yo no creo que era una película para Óscares, pero bueno, la gente consideró que era una película para Óscares. A veces hay un tema como de temas sociales que la gente quiere como darle mucho peso en lo que es Hollywood, que es la industria del entretenimiento, que me parece que así mismo como la religión y la política interna no mezcla, la gente del entretenimiento debería tratar de mantenerse al margen. Pero bueno, esos son dos temas que son para otro tipo de programa. Mi opinión es que la película es lenta y es aburrida. No vi nada, me quedé extremadamente decepcionado de esa película. Así que no la voy a recomendar. Profesión en peligro, que es uno de los estrenos del día de hoy, me parece que no vale la pena. Si vas a ir al cine y no has visto Chacalería, ve Chacalería. Si no has visto Desafiantes, ve Desafiantes, Guerra Civil también. Si ya viste Godzilla y Kong, esa película todavía está ahí, no vayas a ver Ghostbusters. Esa es mi recomendación. La recomendación es El Planeta de los Simios, que me parece que está bien. Y de ahí, películas viejas, desafiantes, que ya tienen un par de semanas y están por ahí dando vueltas, y Guerra Civil. Profesión en peligro no te va a gustar. Es lenta, en mi opinión, tiene un problema de ritmo brutal y no vale la pena. Ahora, hoy va a ser un programa un poquito diferente. Porque no vamos a hablar de Netflix tanto. A mí me gustaría discutir con ustedes las alternativas a Netflix. Y les voy a decir por qué. Porque yo creo que Netflix es una excelente empresa, nos ofrece un servicio muy bueno. Nos ofrece algo que nosotros no teníamos. Y es la posibilidad de ver productos de otros países que no nos llegan a nosotros a través del cine. La gente le cuesta, porque todavía esa conexión entre Netflix y cine, como que no es una conexión muy clara. Pero miren ustedes esto. Cuando yo pasé a ver la película Aldea Maldita, yo no estaba solo en el cine. Habían por lo menos unas 20, 25 personas. Esa es una película que nadie ha visto. De hecho, yo no he visto ni siquiera un avance. Pero habían como 25 personas. O sea que el ver una producción nueva a nosotros nos llega más fácil en el cine que en nuestra casa, en nuestra televisión. Cuando tú prendes el televisor, instintivamente la gente comienza a buscar algo que ya se haya visto en cine o en televisión para volver a verlo en una plataforma como Netflix. Eso era parte del problema que tenía Netflix al principio. Eso se ha superado bastante. La gente está viendo las películas nuevas y dándole la oportunidad a las nuevas producciones. Lo cual ha abierto el camino a un montón de series y de películas que han sido muy bien recibidas a través de la plataforma de Netflix. Y Netflix tiene un montón de contenido original. ¿Qué me parece a mí que Amazon está en una cuestión como esa? La pregunta es, ¿qué pasa con las otras plataformas? ¿Qué pasa con, por ejemplo, gente como Paramount? Hablemos de Paramount un poco porque me gustaría dedicar el programa, por lo menos un pedazo significativo del programa, a la plataforma Paramount. Porque es un animal interesante. Paramount Pictures es uno de los grandes estudios de cine de Estados Unidos. Es como Metro Golden Wire y todo este tipo de gente que, de todo este tipo de grandes estudios de cine que fueron los que nos entregaron las grandes producciones de cine del pasado y hasta el presente también. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando ellos hablan de contenido original, no es contenido original para la plataforma Paramount+. es contenido original que ellos han pasado por el cine y lo presentan en el cine y después lo presentan acá como seis meses después. Entonces, cuando tú entras a Paramount+, tú encuentras montones de cosas que ya pasaron por el cine o pasaron por la televisión. Te voy a poner un ejemplo. El lanzamiento de este mes es la serie de televisión FBI. Muy buena. Altísima calidad. Pero es una serie que se ha visto en la televisión. O sea, yo he visto capítulos de FBI. ¿Cuál es la gran ventaja? De que aquí puedo ver todos los capítulos en orden. ¿Ok? A diferencia de la televisión que tengo que estar pescando para ver si aparece o no aparece un capítulo. Y hay veces que tú ves un capítulo y el capítulo termina en que no sabes si el tipo se va a morir o no. Y a la semana siguiente cuando pones, ya no sabes qué pasó porque comenzó por otro lado. Entonces, nunca te enteraste si el tipo se murió o no se murió. Y uno se queda con el resto de la vida y dice, si se habrá muerto. Y 20 años después, oye, ese capítulo que yo vi hace 20 años, ¿el tipo se habrá muerto o no se habrá muerto? Ya no pasa eso porque aquí estás viendo la película completa. De tapa a tapa, sin inconveniente. Entonces, ese tipo de cosas me parece que tiene un gran valor. No solamente es FBI. Ahí está, por ejemplo, una serie. Están los CSIs. Están todos los CSIs aquí. Incluyendo CSIs. Paramount. ¿Cómo dice? Paramount. Paramount. Está hablando de Paramount. ¿Y cómo yo llego a Paramount? Bueno, esta es la parte más interesante. Paramount en streaming para que no se pierdan. Exacto. Porque tú puedes ir a tu proveedor de cable y compras el canal y eso te viene con el streaming. Yo he estado utilizando un servicio que me permite comprar una pantalla de Paramount por un dólar veinticinco. Yo se lo llevé a un abogado. Estuvimos revisándolo porque yo no quería ser promotor de vainas ilegales. Va a quedar preso. Promotor de vainas ilegales. Y el abogado me dijo, no, no, lo que ellos están utilizando es un error en el contrato de Paramount. El contrato que tú firmas con Paramount te permite crear hasta ocho perfiles. ¿Ya? Entonces, ellos te lo dejan ver. Dicen que estos ocho perfiles son para que los uses tú y tu círculo familiar. O ellos no dicen tu círculo familiar, tu círculo cercano. Entonces, repentinamente, yo soy del círculo cercano del dueño de una empresa que se llama... No tan cercano como para datelo gratis, pero cercano. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando yo entro, yo encuentro ocho diferentes perfiles con diferentes nombres y está el mío ahí. Todos ustedes son cercanos, pero tienen la cercanía de que le pagan un mismo tipo. Vale un dólar veinticinco. Así que yo estoy dispuesto a ser cercano al tipo de que, hey, brothers, somos amigos. Claro. Somos brothers porque por un dólar veinticinco. Hay varios servicios de eso. Yo uso uno que se llama Recargas Express. Yo no tengo ningún contrato con ellos. No me han dado nada. Yo me gustaría que me dieran algo. Pero es que es raro que esas empresas tan grandes se les vayan esos áreas grises, ¿no? Tú sabes que me parece que ellos saben que esto es un problema, pero que igual les da... Recuerda que eso no es Netflix. Para que la gente se enganche. Exactamente. Después ya vendrá el día que dirán, hey, ¿se acuerdan lo que usted estaba leyendo? Pues ya no. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, lo hizo Netflix. Exacto. A eso iba. A eso iba, exactamente. De que no, usted puede compartir, dale. Y un buen día dije, ya no. No, de que ahora vamos a... Caiga a todos. Vamos a analizar los IPs que están utilizándolos. Si nosotros vemos IPs diferentes, muy diferentes, simultáneos, eso significa que... Mira, y te iba a dar el ejemplo. Porque en recargas express, hace un año, hace dos años, hace un año, o en esta gente, pues este tipo de gente, te vendían una pantalla de Netflix por dos dólares. Claro. Ahora la más barata son cuatro palos. Hoy por hoy Netflix con ese relajo de, a partir de hoy se acabó el relajo, tiene que haber duplicado o triplicado su membresía, pero instantáneamente. Y tú sabes lo que pasó, que dice lo que hizo la gente de Netflix. La gente de Netflix dijo, tú quieres tener múltiples perfiles, ¿verdad? Y tú quieres tener múltiples perfiles y utilizarlos en diferentes sitios. Está bien, yo te voy a vender Netflix Premium Plus. Ay, a la mierda. ¿Ya? ¿Cuánto te vale Netflix Premium Plus? Te vale 14 palos. Ya. ¿Ya? O sea, que tú puedes vender seis perfiles por cuatro dólares y le ganas cinco o seis olitas a esa baila. Y es lo que están haciendo. Ya el perfil de Netflix ya no vale dos palos. Claro, ahora eres mi comisionista. Exactamente. Ya no eres mi cliente, ahora eres mi agente comercial. Ya, mira, el perfil de Netflix más barato vale 4.75, 4.80 es lo que vale. Tipos son unos genios. El más barato, que es una sola pantalla. Tipos son unos genios. El perfil más barato en recarga de pre vale cuatro palos. O sea, tú dices que yo para eso me compro el original. O sea, que ya Netflix no es una alternativa en este tipo de gente como recarga de pre. Son unos genios. Vamos a la pausa, Javier Castillo. Regresamos. Esta es la hora del ocio digital con Javier Castillo en la mañana en Compo Radio. Estoy tratando de cuadrar este círculo. Ustedes no tienen tiempo que sufrir lo que yo sufro en esta emisora. No, no, aquí no se sufre. Lo que pasa es que quiero recordarles que la mañana en Compo va a volver a su horario original. De cinco de la mañana en realidad a diez de la mañana. Y pues nos vamos a tener que recordar algunos espacios que hay de una hora, vamos a hacer media hora. Vamos a tener que mover a algunos otros. Hay algunos que son de la emisora, que los tengo que dejar así. Entonces, estamos en eso, ¿no? Y aquí están negociando dos y tres cigarritas la hora en la que se va a levantar. La hora de capital. Financiero. Sí, la hora de capital. Así que bueno, seguimos con Javier Castillo y la hora del ocio digital. Recuerda, Javier, que terminamos por lo menos cinco minutos antes. O cuando Diego te mire mal. Si acaso tengo que tener cuidado con lo que digo. Ok, enterado. Mira, ¿qué hay en Paramount? En Paramount está Yellowstone, que también está ahora en Netflix. Pero el sitio original era Yellowstone. Y Yellowstone era una gran serie. Está en Paramount. Una extraordinaria serie que te muestra, yo lo vuelvo a repetir, el Estados Unidos que poca gente sabe que existe. Exactamente. Este es un balazo con alguien, pero rapidito. O sea, una cosa que uno se queda. Pin, bam, pum, y te echan por un barranco. Y en esa larga estepa de Wyoming, Iowa, no sé qué, nadie te encuentra. Bueno, El Caballero es un hombre de campo de Estados Unidos que se mete a política porque quiere resolver algunos temas y tiene que enfrentarse a situaciones muy complicadas. La serie es extremadamente buena. Muy recomendada. Eso está en Paramount. Una vez más les digo, pueden adquirirlo a través de su operador de cable o buscándose a alguna de estas gentes que puede ser que les ofrezcan un buen trato. Hay otra serie que yo creo que vale la pena mencionarla porque no es fácil de ver. Pero en Paramount está. Se llama Tulsa King. Tulsa King es con este Sylvester Salon. Y es una serie que yo le pongo un paralelo a este Yellowstone. ¿Y por qué le pongo el paralelo? Porque en ambos casos te muestra la parte de adentro de cómo funciona un negocio que nosotros no conocemos, que es el negocio de la mafia. Este es un tipo que es un mafioso que lo mete en preso, que cuando sale de la cárcel, estamos hablando de Sylvester Stallone, ¿ok? O sea, no estamos hablando de cualquier tonto. Un tipo que hace películas, películas. No hace películas de televisión. El tipo sale de la cárcel y cuando va donde sus amigos de la mafia, la gente de la mafia dice, hey, gracias por no haberle dicho nada, gracias por haberse comido los 10 años preso, pero aquí no hay nada para ti. Entonces, si quieres te puedes ir a algún otro lado y nosotros te apoyamos a donde vayas. Entonces el tipo decide que en vez de irse a pelearse por una esquina de Nueva York o una esquina de la costa este, el tipo se fue para Wyoming. El man se fue para Oklahoma, lo que fue, porque Tulsa es la ciudad de Oklahoma. Y allá nadie conocía a la mafia. Entonces el man llega y dice, hey, aquí nadie sabe cómo es que yo opero. Ok, este es el paraíso. Y tú tienes que ver las escenas, ¿no? El man llega a un sitio donde es un dispensario de marihuana. Y el tipo tiene, dique, un guardia. Dice, ah, ¿te puedo pagar con tarjeta? Dice, no, no te voy a pagar, no puedes pagar con tarjeta. O sea que solamente coges efectivo. Ajá. Y nada más tienes un guardia de seguridad. Sí. Y ese guardia de seguridad no tiene una pistola, él tiene un spray. Que sí. Que bueno, de donde yo vengo, eso sería una cuestión un poco peligrosa. Dice, ¿por qué usted dice que eso va a ser peligrosa? Entonces el man, pa, le pega al guardia de seguridad y pa, se roba la plata. Y después entra de nuevo y dice, por esto es que yo digo que es peligroso. Vamos a hablar de seguridad. Vamos, yo te voy a hacer protección a ti. Y comienza a cobrarle al dispensario protección. Como el mafioso. Claro. ¿Tú sabes cuál es mi problema con este tipo de serie? Que termina siendo, termina mirando al mafioso. ¡Al malo! ¡Al malo! ¡Al malo parece gracioso! Y yo al tracto, y yo estoy acá y dije, chuche, le pego a Jai. Caramba, pero este man es el malo. Este man es el malo. La película, la serie es excelente. Créeme que es de altísima. Tulsa King. Tulsa King. Tulsa en Paramount. En Paramount. Hoy estamos hablando de Paramount. Paramount, oye. Para tratar de cambiar un poquito de... Ahí tengo una recomendación antes de irme que les voy a hacer de Netflix cuando me queden dos minutos. Pero Tulsa King es muy recomendable. Esas dos series son excelentes. ¿Qué más encuentras en Yellowstone? Encuentras todas las películas de Misión Imposible. Ok. Incluyendo la última. Wow. Porque una de las ventajas que tiene Paramount es que él te tira en su plataforma lo que tiró en el cine tres meses después. Esa es como una promesa. O sea, que si tú no quieres ir al cine o quieres esperarte, te espera tres meses y lo puedes ver en la plataforma de Paramount. Todas las películas de Misión Imposible que a mí me parece que son buenas películas. La primera es una película un poquito diferente que las otras. La segunda es extremadamente mala. Esa se la dieron a un chino que hace películas de Hong Kong que se llama John Woo. Y este tipo ve la cámara lenta. Sí, a él le encanta esa escena de cámara lenta. El disparo que pasa al lado del rostro. Y el tipo que hace así y ve la bala cuando pasa. Ese tipo de cosas en la moto. La Misión Imposible 2. Esas secuencias fueron muy revolucionarias en un momento, pero ya después se volvieron repetitivas. Y lo que pasa es que Misión Imposible nunca fue una oda, nunca fue una alabanza a Ethan Hunt. Misión Imposible era un equipo de gente que entre sus habilidades combinadas sacaban los temas. Y todas las demás películas han sido eso. De la 3 en adelante, las películas son muy buenas. Yo no sé, la última, la gente no le gustó o yo no sé si es que la gente le cogió rabia al tema o qué. La última no le fue tan bien, pero falta entonces ahora... Bueno, si la quieres ver, está aquí. Un dólar veinticinco, tú puedes ver a todas. Puedes ver a todas. ¿Qué pasa, Javier, hombre? ¿Están todas las películas de Transformers? Bueno, vamos a negociar. Me va a dar la clave yo en provelar. Tulsaquín. ¿Están todas las películas de Transformers? Están ahí perfectamente. Cero estrés. A mí no me gustan las películas de Transformers, pero hay gente que sí le gusta. ¿Le gusta la primera? La primera. La primera. La primera era el modelo de la transformación. Cuando vimos la escena en la autopista donde viene Optimus Prime y se convierte de camión a robot corriendo, eso fue impresionante. La primera fue buenísima. La segunda fue regular. La tercera... Y ya. La tercera nunca existió. Ni la cuarta. Mentira. La tercera, la cuarta y la quinta. Ahora las últimas dos. Bumblebee me parece que están comenzando a volver a forma. Bumblebee estaba adecuada. También Bumblebee está aquí. O sea, que están todas las películas de Transformers. La pueden ver. ¿Hay películas de vaquero ahí? Déjeme ver. Ah, sí. Aquí hay un departamento de películas viejas. ¡Guau! De solamente películas viejas. Te voy a pagarlo un $1.25. Para verlo. No, no. A mí me parece que la plataforma está buena. Solamente que uno tiene que entender que es una propuesta diferente. Por ejemplo, ellos hicieron una serie que la presentaron en televisión pero que ya no la tienen en televisión. Nada más la tienen aquí que se llama Halo. H-A-L-O. Halo está basada en un juego de video extremadamente famoso, extremadamente exitoso de la plataforma Xbox. Si tú eres un creyente de la religión de Halo, vas a odiar la serie porque la serie se desvía de la historia. Por ejemplo, Master Chief jamás se ha quitado el casco. Jamás se lo ha quitado. Aquí en esta serie se quitó el casco. En el momento que Master Chief se quitó el casco en la serie hubo un grito colectivo alrededor del mundo. ¿Ok? Yo como cuando se quitó la máscara. ¡No! O peor aún, cuando este... cuando sirvese el salón en su película caramba, ya se me olvidó el nombre. También es un cómic y también él nunca se quitaba la máscara. Ya acabo de tener un momento senil. El Mandalorian. El Mandalorian nomás se quitaba la máscara. Es que no te puedes quitar la máscara. Y tú tienes que actuar a través de la máscara. ¿Tenemos una llamada? La película se llama El Juez Dredd. ¿Cómo dices? La película de Silvestre está donde él se quita el casco se llama El Juez Dredd. George Dredd. Exactamente. Mil gracias a veces. Se peló. 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 Tenemos un platicante de nuevo. George Dredd hicieron un remake en estos hace como cinco o seis años y fue excelente. El anterior, el que hizo Silvestre está en una payasada de película. Pero lo que la gente la que la gente más le molestó fue que George Dredd se quitó el casco. Y en todos los cómics de George Dredd él jamás se ha quitado el casco. Lo que pasa es que este tipo es un tipo que no puede actuar a través del casco. El tipo que le dieron el casco ahora sí podía actuar a través del casco y es un excelente papel y es un excelente artista muy conocido. Y la tiró. En este caso, al tipo que le dieron el halo, Master Chief se quitó el casco. Cuando se quitó el casco la gente le puso una cruz a la serie y la serie no le dieron mucho espacio después. La verdad es que la serie la han dejado como... Hay un problema con la gente que sigue series, mangas, etcétera y es que son muy conservadores. Quieren que lo que se transmite en la televisión o en el cine sea exactamente igual. Y yo creo que sí tú puedes transmitir algunas cosas muy parecidas pero para efectos de dramatización, etcétera, a veces tú tienes que cambiar. Por ejemplo, a mí me encanta Samurai X y he visto todas las películas de Samurai X pero hay escenas que no se parecen a la de la manga o hay combates que se adelantan o no están en el orden del manga y eso no significa que la película sea mala. Y hago contar, hacerlo igual no significa que va a quedar bien y hacerlo diferente tampoco significa que va a quedar bien. Tampoco. Siempre tienes que construir una buena propuesta, tienes que hacer una buena película y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo vi la serie de Percy Jackson que está en Disney y ellos cambiaron la historia bastante pero la serie está buena y te deja cuando terminé me dejó con el mismo sentimiento de haber leído el primer libro o sea que está suficientemente bien hecha. En fin, Halo no más le hicieron dos temporadas a mí me parece que es un espectáculo visual adecuado. Si yo no soy un jugador de Halo y me molesto porque Master Chief le vi la cara finalmente y soy probablemente la única persona somos la única gente que le vio la cara al Master Chief yo puedo decirte que la serie no está mala pero la serie no le pudieron renovar por tercera temporada porque la gente le cogió un odio aparte que las historias son diferentes. Hay dos series más que quería decirles nada más como ejemplo de qué es lo que hay que son buenas. Una, no sé si la gente la consideraba buena o no pero se llama South Park es una serie de televisión la serie tiene 26 temporadas. Esa es la serie con una gran cantidad de vulgaridades en medio de... Ah, espérate tiene algo de serie entre las vulgaridades ¿ok? O sea, pero es genial la serie está bien hecha es como lo que yo te digo de los desnudos en el cine el desnudo tiene que sumar a la historia en este caso la vulgaridad también no puede ser que la historia sea la vulgaridad la vulgaridad solamente es parte de lo que pasó ¿me explico Hitler? Yo no creo que hay que ser Suez para hacerse escuchar y ver Bueno, yo creo que hay momentos en que sí pero esto lo vamos a discutir después Yo no voy a contestar de esto ahora te lo contesto después con una frase de un célebre señor locutor de la radio A ver No, no Si ya lo dijiste ya tienes que decirlo No, te lo digo después Yo no digo esas vulgaridades al aire Dame el caballero Yo no digo vulgaridades al aire Yo tampoco Trato South Park yo pienso que es un fenómeno cultural South Park hay una de esas cosas que es rarísima y es que ha estado describiendo cosas que pasaron en el mundo y que después pasaron ellos acabaron con la Scientología a punta de 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 burlarse de ella la iglesia de Scientología está a punto de desaparecer que a mí no me parece que es nada malo y aparte de South Park hay una serie que se llama Discovery que es para los amantes de de Star Trek que es una una serie que se ha pegado y que se considera que está muy buena Star Trek Discovery Star Trek Discovery muy 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 buena a mí me parece que está que es como serie como película la última película que les voy a recomendar de aquí de de Paramount antes de pasar a otro tema va a ser Calabozos y Dragones Calabozos y Dragones salió en cine la película está bien yo no la esperaba porque Calabozos y Dragones es una de estas esto era un tipo de 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 ¿tú la viste? ¿tú la viste? ¿ah? este tipo me está haciendo señas de que la película está aburrida y y no ha visto la película loco yo todavía no entiendo eso yo como como yo puedo cara en serio Calabozos y Dragones Calabozos y Dragones está muy buena la película la película es excelente hoy es el día del cómic transformado en película así es y Calabozos y Dragones no era un cómic era un juego de mesa sí claro Calabozos y Dragones y se han hecho este es el tercer intento por hacer una película y este intento les quedó bien ¿tú lo viste? no lo has visto entonces ¡ah! te quedaba más el caballero ni la voy a ver por eso es que el país anda como anda ¿oyeron? porque la gente llega a conclusiones sin tener las pruebas ni la voy a ver mira está en Paramount un dólar veinticinco por mes y también puedes ver Star Trek Discovery ya te dije que me va a ayudar con eso vale pues vale pues este miren Calabozos y Dragones para mí fue una sorpresa yo la vi en cine ¿cuántos te dan un cuara por cada cada suscripción que vende? no un cuara de una de veinticinco no va Calabozos y Dragones ¿a qué ha tratado de vender dos? varias veces no ha ofrecido la suscripción yo estoy pensando que él tiene una comisión de venta ahí Calabozos y Dragones es una película que se dejó ver muy bien yo salí gratamente impresionado es una película divertida está bien hecha no sentí que era una falta de respeto me pareció que estaba bien este y yo la voy a recomendar está en Paramount ahora mismo y la última película que voy a recomendar porque ya nada más me quedan unos cuantos minutos cuatro minutos ok es una película que acaba de salir en el cine del cine y que en Panamá nunca se presentó la tienen aquí en la plataforma de Babylon yo les he dicho que yo tengo yo tengo la impresión de que el cine en Panamá está en una crisis todavía no puedo identificar exactamente qué es lo que está pasando pero que veo las señales ahí está es la película Babylon la película Babilonia trata sobre sobre Hollywood sobre la forma en que Hollywood operaba los excesos no actuales sino pasados estamos hablando de cuando todavía estaban creciendo y la película fue muy bien recibida por los críticos no tanto por la gente que fue al cine que la consideró que era una película que era un poco dura y un poco difícil de ver por alguna tienen un pocotón de desnudo y se forman unas orgías ahí muy artísticas y que suman a la historia pero aún así siguen siendo una orgía entonces no es una orgía porno tampoco es que toda la película es eso hay como una escena de eso que la gente cuestionó muchísimo creo que es la primera escena que la gente cuestionó muchísimo y la película está muy bien recomendada esta película yo ahora mismo les puedo decir que yo no la he visto por las recomendaciones es que yo les digo que de repente vale la pena echarle una mirada pero es para que sepan es buena Roberto la vio y nos dice que la película está buena pero a mí me parece que tiene características la película es interesante por el hecho de que habla de cómo era el mundo del cine del cambio del cine mudo al cine con audio y además que los actores que están ahí son actores de renombre está Madgo Robbie si no mal recuerdo estaba Brad Pitt pero es una película que en verdad si tú lo ves y te gusta el cine te gusta el mundo de la historia del cine te encanta o sea si salió el año pasado en el cine si lo llegué a ver en cartelera el problema es que como Estados Unidos no fue bien recibida la sacaron rapidito la sacaron rapidito y aquí en Panamá tampoco estaba como que no se le hizo mucha promoción pero la película está recomendada ya sabes si te digo Javier una de las cosas que está pasando en el cine es que la oferta de películas es muy limitada aquí en Panamá la oferta de películas y vuelvo y que digo esto no hay películas europeas no hay películas españolas no hay películas japonesas no hay películas chinas no hay películas de América Latina siempre ha sido así pero esto se ha grabado con la pandemia después de la pandemia esto se ha grabado entonces que resulta que tú llegas al cine tienes una cartelera donde de ocho salas cuatro están dedicadas a una sola película y entonces la película está en inglés doblada en español en inglés doblada en español bien buscas otra alternativa y te resulta que nada más tienes una o dos alternativas más y ambas en inglés o doblada en español o sea el tener películas dobladas en español que antes se dedicaba una sola sala a eso porque la mayoría de la gente la veía con subtítulos o la entendía ahora hay más salas dobladas en español y eso significa simplemente menos oferta de películas yo crecí leyendo subtítulos tan tan duro que cuando me ponían una película en español me costaba verla ¿cómo te digo todo? de niño pues no estaba tan acostumbrado a leer los subtítulos que me ponían una película española y yo me quedaba como que había un cortocircuito para poder verla mire yo les voy a recomendar Paramount Plus yo viéndola yo pienso que es una propuesta diferente a Netflix y a Amazon Prime pero tiene una biblioteca profunda de productos que son muy buenos mira aquí hay aquí están los productos de un canal que en Panamá nunca se ha presentado que es Showtime si se presentaba pero se presentó hace muchos años yo no estaba ahora mismo Showtime se conocía más por boxeo por el boxeo exactamente y hay un montón de cosas cuando tú le das click a Showtime y a Comedy Central te salen un montón de cosas bien interesantes que están dobladas al español ya o sea todo lo que tú tienes en la Comedy Central es que los chistes doblados duro es duro pero el producto South Park es un producto de Comedy Central que es lo que pasa y South Park se entiende más o menos porque realmente son más groseros que chistosos si puedes hacer tu cursito de inglés y escucharlo en inglés te va a ir mejor hasta aquí llegamos por ahora nos vamos Don Diego muchas gracias Roberto muchas gracias Don Diego Hurtado nuestro productor muchas gracias Javier Castillo la otra semana un poquito el cigarrista aquí que vino a poner su opinión también yo soy Guillermo Ruiz pase la vez ¿Qué?